hola a todos bienvenidos continuamos con nuestras clases relacionadas con el tema del subjuntivo y siempre me gusta recordar que este tema corresponde a una clase de español nivel avanzado en el día de hoy tenemos la clase número 12 sobre el uso del subjuntivo en español y sé que es un tema muy complejo por eso tenemos diferentes clases y todavía nos faltan algunas otras clases en los tiempos compuestos que vamos a ir viendo más adelante este es un tema que hemos mencionado anteriormente bastante complejo y necesita que lo hagamos o que lo estudiemos de una forma paula paulatina y que veamos cada uno de los posibles casos que tiene este modo que es muy importante en español muy bien en esta ocasión continuamos con las órdenes y los mandatos de la primera persona del plural nosotros vimos en las clases anteriores la forma del subjuntivo para los imperativos con tú con usted y ahora tenemos nosotros o nosotras vamos a estar hablando acerca de el uso de las órdenes o mandatos con este pronombre personal muy bien las órdenes o mandatos con nosotros para los mandatos afirmativos y negativos con nosotros y nosotras vamos a utilizar las formas de nosotros o nosotras del presente el modo subjuntivo va a ser igual al let's de en inglés seguido del verbo obviamente en inglés bueno tenemos el caso de let's go vamos let's not go no vamos en la forma negativa en español simplemente vamos a agregar la negación no no vamos let's study estudiemos let's not study no estudiemos let's dance bailemos let's not dance no bailemos let's run corramos o let's not run no corramos let's smoke fumemos let's not smoke no fumemos así que tenemos las formas tanto afirmativas como negativas vamos a tener la misma la misma forma así que esta forma va a ser bastante sencilla y vamos a decir igual vamos o no vamos estudiemos no estudiemos bailemos no bailemos corramos no corramos y fumemos o no fumemos muy bien veamos los siguientes ejemplos aquí yo tengo el modo subjuntivo con nosotros y nosotras y acá en la segunda en la otra columna tengo las órdenes con nosotros o nosotras veamos un ejemplo como subjuntivo ellos quieren que nosotros hablemos en español y las órdenes van a ser hablemos español o no hablemos español entonces para las órdenes con nosotros bien sea afirmativas o negativas va a tener la misma estructura del modo subjuntivo por favor siempre me gusta clarificar esto el modo subjuntivo este es un modo que tiene esta forma y este es un tema muy diferente a el tema de los imperativos o de las órdenes simplemente que se estudia de esta manera para saber que la estructura del subjuntivo aquí con nosotros o nosotras va a ser la misma estructura que vamos a utilizar para las órdenes tanto afirmativas como negativas veamos otro ejemplo 2 en el modo subjuntivo decimos ellos desean o ellas desean que nosotros comamos comidas saludables y también a modo imperativo hacer comamos comidas saludables o no comamos comida chatarra número 3 ellos dudan que nosotros hagamos estos pasteles ellos dudan aquí tenemos una duda y por eso vamos a ver subjuntivo en la segunda cláusula ellos dudan que nosotros hagamos estos pasteles y el imperativo va a ser hagamos unas empanadas o también puede decir no no hagamos sopa para el almuerzo de hoy entonces vemos que la estructura es exactamente la misma número 4 tus padres necesitan que les alquilemos una casa el imperativo alquilemos su casa o no no alquilemos esa casa así que vemos que esta estructura con los imperativos en nosotros o nosotros pues va a ser digamos bastante sencilla otro ejemplo 5 ellos quieren que nosotros pongamos el dinero necesario y ese es un verbo irregular en las órdenes nos va a quedar pongamos la ropa en la cama o no pongamos la ropa ahí pongamos la ropa en la cama no pongamos la ropa ahí número 6 ojalá que se usa bastante hay muchas expresiones con el con el ojalá que se usan en español ojalá que nosotros tomemos el camino más corto ojalá ojalá que nosotros tomemos el camino más corto ya para las órdenes va a ser tomemos una decisión final es imperativo o no tomemos este camino no tomemos este camino 7 mis hermanos prefieren que nosotros demos 20 dólares prefieren es una preferencia no mis hermanos prefieren que nosotros demos verbo dar y el imperativo hacer demos sólo 10 dólares o no demos nada de dinero demos sólo 10 dólares dólares o no demos nada de dinero número 8 los policías esperan que nosotros digamos la verdad los policías esperan que nosotros digamos luego verbo decir en imperativo digamos sólo la verdad o no digamos nada a nadie digamos sólo la verdad no digamos nada a nadie vemos que las la forma del verbo va a ser igual digamos digamos en el subjuntivo para nosotros y las órdenes para nosotros o nosotras número 9 ellos prefieren que nosotros caminemos en el parque ellos prefieren que nosotros caminemos en el parque o caminemos por un rato o no caminemos corramos no caminemos corramos muy bien continuamos con el ejemplo número 10 ellos quieren que nosotros abramos las dos puertas esta es una expresión de deseo ellos quieren que nosotros abramos las dos puertas como una orden vamos a decir abramos sólo una puerta y también tenemos una orden negativa no abramos ninguna puerta 11 ellas desean que nosotros comamos estos vegetales y aquí tenemos una pregunta ellas desean que nosotros comamos estos vegetales y como imperativo vamos a decir comamos comida saludable o no comamos comida chatarra 12 ellos dudan que nosotros compremos esa casa es una oración de duda como orden tenemos compremos la casa o no compremos la casa una orden negativa 13 tus padres necesitan que nosotros llevemos leche y pan como orden vamos a decir llevemos una pizza o una orden negativa no llevemos refrescos 14 ellas desean que nosotros paguemos la cuenta ellas desean que nosotros paguemos la cuenta y como orden vamos a decir paguemos nuestros gastos y una orden negativa no paguemos estas o esas cuentas paguemos nuestros gastos o no paguemos esas cuentas 15 ellos no creen que nosotros le damos esos libros y es una oración negativa y también puede ser una duda ellos no creen que nosotros le damos esos libros le damos todo nuestro correo o no le damos esta novela le damos le damos y le damos 16 ojalá nos aparece nuevamente el ojalá ojalá que nosotros trabajemos más horas trabajemos horas extras o no trabajemos tanto trabajemos horas extras no trabajemos tanto 17 mi mamá prefiere que nosotros juguemos en la casa una preferencia mi mamá prefiere que nosotros juguemos el verbo jugar y la orden va a ser juguemos hasta las 6 no juguemos con la comida juguemos hasta las 6 y no juguemos con la comida 18 ella espera que nosotros toquemos la guitarra hoy ella espera que nosotros toquemos verbo tocar la guitarra hoy el imperativo nos va a quedar toquemos música más alegre toquemos música más alegre o no toquemos esa canción no toquemos esa canción 19 ellos prefieren que nosotros escuchemos música clásica ellos prefieren también una preferencia de nuevo ellos prefieren que nosotros escuchemos música clásica y como imperativo escuchemos la radio escuchemos la radio y no escuchemos sus palabras no escuchemos sus palabras muy bien muy importante para los mandatos afirmativos también podemos usar la estructura vamos a más el infinitivo del verbo en vez del subjuntivo las dos estructuras aparecen las dos son correctas así que tenemos la opción de usar bien sea el subjuntivo o en vez del subjuntivo vamos a vamos a más el infinitivo del verbo por ejemplo en el número uno tengo pensemos y vamos a pensar en inglés y vamos a pensar en una buena solución pensemos en una buena solución o vamos a pensar el verbo ir que en este caso con el pronombre nosotros va a ser vamos a más el infinitivo del verbo vamos a pensar en una buena solución tanto esta oración pensemos en una buena solución como vamos a pensar en una buena solución son equivalentes las negativas no pensemos let's not think o no pensemos en las cosas malas que nos han sucedido no pensemos en las cosas malas que nos han sucedido veamos algunos ejemplos dos traigamos o vamos a traer let's bring traigamos a los niños al circo o vamos a traer a los niños al circo no traigamos negativa let's not bring no traigamos tanta comida al festival escolar no traigamos tanta comida al festival escolar tres saltemos o vamos a saltar let's jump saltemos al ritmo de la música saltemos al ritmo de la música o vamos a saltar al ritmo de la música vamos a saltar al ritmo de la música negativo no saltemos let's not jump no saltemos en la piscina puede ser peligroso no saltemos en la piscina puede ser peligroso cuatro miremos o vamos a mirar let's see miremos todos los precios de esta tienda miremos o vamos a mirar todos los precios de esta tienda negativa no miremos let's not see no miremos los precios y disfrutemos la cena de pronto vamos a un restaurante muy costoso y decimos ok no miremos los precios y disfrutemos la cena cinco cerremos o vamos a cerrar let's close cerremos las puertas y ventanas porque hace frío cerremos las puertas y ventanas porque hace frío o vamos a cerrar las puertas y ventanas porque hace frío negativa no cerremos let's not close no cerremos las puertas porque hace mucho calor no cerremos las puertas porque hace mucho calor no cerremos las puertas porque hace mucho calor vamos con el ejemplo número seis escribamos o vamos a escribir let's write escribamos todas nuestras sugerencias o vamos a escribir todas nuestras sugerencias son equivalentes negativa no escribamos let's not write no escribamos información muy personal en el internet que es una buena recomendación no escribamos información muy personal en el internet siete escuchemos o vamos a escuchar let's listen to escuchemos todas las sugerencias de los clientes escuchemos todas las sugerencias de los clientes o vamos a escuchar todas las sugerencias de los clientes no escuchemos let's not listen to no escuchemos las críticas que no tienen fundamento no escuchemos las críticas que no tienen fundamento número ocho oigamos o vamos a oír let's hear oigamos los sonidos de la naturaleza o vamos a oír los sonidos de la naturaleza negativa no oigamos let's not hear o no oigamos tantas quejas de nuestros hijos no oigamos tantas quejas de nuestros hijos número nueve perdamos o vamos a perder let's lose perdamos el miedo y saltemos en paracaídas perdamos el miedo y saltemos en paracaídas también puede decir vamos a perder el miedo y vamos a hay dos verbos vamos a saltar en paracaídas no perdamos let's not lose decimos no perdamos de vista a los niños no perdamos de vista a los niños muy bien eh diez bueno tengo les estoy dando bastantes ejemplos recordemos siempre he mencionado el subjuntivo eh hay que practicarlo hay que usarlo hay que tener en cuenta todas las excepciones de los verbos irregulares los esos casos especiales así que entre más ejemplos tengamos va a ser mucho más fácil para comprender vamos al número diez veamos o vamos a ver let's see veamos todas las fotos de estos álbumes o vamos a ver todas las fotos de estos álbumes no veamos como negativa let's not see o no veamos esa película de terror por favor once salgamos o vamos a salir let's leave salgamos al patio para ver la luna o vamos a salir al patio para ver la luna negativa no salgamos let's not leave no salgamos todavía porque aún está lloviendo muy bien doce lleguemos o vamos a llegar let's arrive lleguemos temprano para escoger un buen puesto o vamos a llegar temprano para escoger un buen puesto no lleguemos no lleguemos con una cara triste estamos muy alegres no lleguemos con una cara triste estamos muy alegre trece almorcemos también decimos vamos a almorzar let's have lunch almorcemos en ese restaurante mexicano o vamos a almorzar en ese restaurante mexicano negativa no almorcemos let's not have lunch no almorcemos en la oficina vamos al centro vamos al centro ahora tenemos número 14 busquemos o vamos a buscar let's look for tenemos busquemos las fresas más frescas o vamos a buscar las fresas más frescas tengo las fresas no busquemos let's not look for no busquemos problemas y quedémonos callados quince corramos o vamos a correr let's run corramos porque vamos a llegar muy tarde o vamos a correr porque vamos a llegar muy tarde no corramos let's not run o no corramos aún tenemos mucho tiempo no corramos aún tenemos mucho tiempo dieciséis ayudemos o vamos a ayudar let's help ayudemos a las personas más necesitadas o vamos a ayudar a las personas más necesitadas no ayudemos let's not help no ayudemos a nuestros hijos con sus deberes escolares diecisiete cortemos o vamos a cortar let's cut cortemos todo el pasto alrededor de la casa o también puedo decir vamos a cortar todo el pasto alrededor de la casa no cortemos let's not cut no cortemos los árboles cuidemoslos no cortemos los árboles cuidemoslos número dieciocho lavemos o vamos a lavar let's wash lavemos los platos de la cena o vamos a lavar los platos de la cena negativo no lavemos let's not wash o no lavemos el carro aún está limpio diecinueve usemos también puedo decir vamos a usar en este caso sería let's use usemos los pincelos los pinceles más económicos o vamos a usar los pinceles más económicos no usemos let's not use y podemos decir no usemos esos guantes porque son muy incómodos los pincelos ahora yo tengo los mandatos con nosotros y los verbos reflexivos que también es una parte muy interesante muy importante que tenemos que tener en cuenta lo que sucede en este caso en los verbos reflexivos vamos a eliminar la S final de la orden afirmativa para nosotros te voy a dar un ejemplo yo tengo vistamos las muñecas de color azul aquí es vistamos y si voy a usar el reflexivo vistámonos vistámonos nosotros mismos vistámonos con el uniforme de gala vistámonos y no vistámos aquí yo le puse lo resalté con amarillo espero que lo puedan ver vamos a decir vistámonos esta S la eliminamos a eso se refiere la regla en los verbos reflexivos vamos a eliminar la S final de la orden afirmativa para nosotros vistámonos esta se pierde y hay personas que dicen vistámosnos bueno eso da a entender que es una persona que digamos necesita practicar un poco su español porque no lo está haciendo de una forma correcta así que tengamos muy en cuenta esta parte otro ejemplo cuando yo digo bañemos al perro bañemos el perro dice bañémonos aquí ya está la parte flexiva bañémonos mañana hoy hace mucho frío entonces vamos a decir bañémonos y no bañémonos esta S se pierde una vez más y queda bañémonos bañémonos veamos otros ejemplos número 4 peinemos a las niñas con dos colitas dos colitas dos colitas o peinémonos al estilo de los años 60 vamos a decir peinémonos y no peinémonos esa se pierde entonces esta va a ser la forma correcta 5 despertemos al niño para que coma aquí el primer ejemplo que le estoy dando el verbo está sin el reflexivo dice despertemos al niño para que coma ahora en el segundo caso cuando llegó despertémonos allí estoy usando el reflexivo despertémonos bien temprano para ir a trabajar entonces tenemos despertémonos y sería incorrecto decir despertémonos corre incorrecto correcto despertémonos número 6 miremos cómo quedó el producto final miremos es la oración normal ya con un reflexivo miremos en el espejo para ver lo bien que quedamos miremos vamos a decir miremos y no miremos esta S se pierde error decimos y miremos miremos bueno bueno amigos este es el final de la clase número 12 sobre el uso del subjuntivo en español espero que haya sido una clase que traiga nueva información y que nos haya permitido aprender algo nuevo en el uso del modo subjuntivo en este bello idioma bueno recuerden como siempre suscribirse al canal que es totalmente gratis también los invito a que comenten y compartan con sus amigos que me regales un like o me gusta que es muy importante para mí y para el canal también que te suscribas por supuesto una vez estés suscrito actives la campana de notificaciones y yo espero verte en la próxima clase recuerda que mi nombre es Raúl Joven León mándame tus comentarios tus inquietudes tus sugerencias bien sea a mi correo personal rjoven66 arroba gmail.com o déjame tus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios de igual manera quiero dejarte mis redes sociales para mi canal de español y mi canal de inglés en youtube en facebook y en twitter para que me visites bueno amigos sin ser más por el día de hoy agradezco el privilegio de tu tiempo y nos vemos en nuestra próxima clase con más sobre este fascinante tema del subjuntivo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!